buenos días buenas tardes una noche bienvenido a todo un string de texto vamos a comprar ya la harilex vamos a empezar el día 6 si caben si han seguido la serie del 81 paladín faltaban dos días seis horas de estamina realmente porque las reglas son las reglas la regla hay que seguirla aunque se pueden torcer un poquito pero porque entonces simplemente por el bien de la serie no vamos a comprarse ya la harilex que nos dan un poquito más de distant fighting y oh my god qué guapo bellos hermosos maravillosos pero pensamos a empezar lo mismo mira hacemos así ping pan y nos vamos a ir los hielo tax nos vamos a los hielo tax está abierto sabemos la dinámica es la misma del día anterior si quiere que les dé un resumen en eso vamos a intentar casar a dos dos tres horas si hay gente pues va a costar un poco más pero ahí la experiencia se está montando bien y nada gente vamos a empezar mira yo tengo que ir como un pasajero raro yo tengo que ir de caso de verdad para formar y de forma en ahí si vamos caminando porque yo no tengo ninguna cuestión nada tengo lo mínimo y la let's go bueno hoy la intro no va a ser tan larga porque es que ya yo les he dicho ya varias veces aquí en directo y si ves esto por youtube también está bueno recordarlo no yo siempre digo ya llegó un punto en donde cazar te hace como que bueno mira tienes que repetir el mismo respawn varias veces y en este caso estamos repitiendo ya lo tax es que simplemente es lo mejor por lo menos así lo veo yo yo no soy un experto paladin y puedo estar equivocado yo probablemente esté equivocado sinceramente pero hoy el otax está haciendo una buena experiencia y entonces yo me quedo aquí no qué pasa qué para mí estar yéndome otro respawn para probar no sé qué no sé pues yo prefiero quedarme aquí y pensar que bueno mira si se cumple el objetivo porque estoy voy a inventar y moví para otro lado simplemente por inventar se puede si se puede no te voy a decir que no quizás así yo lo dije si estamos muy sobrados pues igual podemos intentar green reaper porque a mí me interesa también saben pero yo no me desvío del objetivo el objetivo es subir a 100 en siete días ese es el objetivo primordial es lo que toca es lo esencial es lo importante es lo es lo que manda la serie vamos a el predispí está gastando la walcar esto es mala suerte pero bueno igual tenemos 15 alcalde eso es muchísimo para pedir hay bonos expertos pero si no me voy a poner a inventar básicamente o sea es que hay cosas en tibia que simplemente son así y funcionan así ya hay que ponerse inventar a veces a veces sigue a ser no eso depende mucho de las circunstancias pero en este caso yo veo que no hace falta y como les digo lo vuelvo a repetir puede ser que esté equivocado pero es parte del tibia también intentar cosas no decir bueno mira pero yo veo aquí estoy matando que es como 8 hielo tag no sé cuántas son son bastantes lo estoy matando digamos en área porque mira mazán es verdad que le pegó con 5 el target pero eso también me permite controlar el respawn como lo mencioné ayer que voy controlando con el dream ball si hay mucho entonces mira le pegó así que está rojito se muere entonces ya queda menos la ligera el respawn y más tranquilo aquí le estoy pegando a varios dicen que los paladines simplemente cazan de uno en uno cuando están en el bajo oye esto es cazar en área ahora que no hace lo mismo que un mago porque no pega igual pero bueno si es verdad pero hoy el mazán también pega mira pega que 171 no está mal hasta nada mal no sé yo creo que pone mi inventario green reaper va a ser uno en uno o sea en el green reaper da buena experiencia pero de verdad va a ser la misma experiencia que cazando aquí en área hay que hay que probar o sea yo digo que hay que probar porque como les digo no soy pali pero yo estoy viendo que aquí estoy bien es tan sencillo como eso y nada les como vamos a seguir dándole ya saben que mira dentro de poco lo del 82 vamos poniendo ahí los level como va la cosa algún momento importante pero pero verán esto es más que todo para los que también el vídeo lo que también el directo pues están conmigo me están acompañando y van incluso sugiriendo cosas van comentando algún temita de paladín o de cualquier otra ocasión ya sea que yo aquí contestó lo que sea siempre que sea algo que yo pueda contestar yo estoy encantado de ayudar de resolver dudas incluso yo a veces tengo dudas me dicen algo y te dice no sé que esto yo también bueno mira se podría hacer esto a probar o si no si no conozco nada pero yo no tengo ni idea pero ahí vamos viendo pues vamos a seguir pasando y nada let's go responda bueno vamos a sacar ese 82 ya que no le queda nada he visto que el char ya le del 81 oye se nota cuando cuando pega un buen bol se cura bastante o sea ya tan que así mira ese tanqueo no sólo lo podía hacer yo hace 10 level tú vas notando ya la evolución del char eso tienes que irlo notando el feeling ese feeling de ese charme y ahí está le está pegando como pero mira está amarillito eso aguanta aguanta ya tres lo aguanta muy bien mira de hecho no me cura o se cura sólo con el bol cosas que vas aprendiendo porque tú dices oye es verdad los invios ayudan pero hasta que pegas un buen bol y dices oye te curó como 100 ciento y pico 200 y ya no te hace falta curarte tan fuerte sino que vas aprendiendo a utilizar todas las herramientas que te está dando tibia en este caso los imbux que mira yo aquí no necesito curarme a menos que de verdad me revienten y eso es importante aprenderlo y por eso digo a veces casar un char bajo te permite aprender cosas que con un 300 tú no vas a aprender a menos que ya hayas jugado la ocasión porque es como que bueno esas cosas pequeñitas no te das cuenta y tienes que ser muy bueno para darte cuenta eso yo creo que un charles bajo te lo da y te diviertes jugar un charles del bajo pues yo te recomiendo que lo hagas pero es como todo aquí hay gente que odia los charles del bajo normal yo creo que hay mucha gente que odia los charles del bajo mil 82 pues y odias los charles del bajo y no te gusta puedes mirarte lo puedes saltar pero estas cositas pequeñas para aprender más fácil conchar el bajo la verdad ok vamos a recargar el mago todavía está ahí media hora y a esta vez vamos a cargar a great manapotions y vamos a cargar unas cuantas de spirit y el char tiene el level para cargar esas cosas es 80 y ya somos 83 casi 84 es la primera recarga de la hondura 34 minutos está muy bien es un promedio de que 6 refil 5 refil por allí y si vamos a ver un poco más hace creo que 5 incluso menos vamos a intentar cargar que se dio unos 700 volts para que dure un poco más las un 700 750 si es posible las creadas mano me han ayudado bastante a mantener con la mano muy arriba y nada mira la zumba en profit yo no estoy pendiente de lutear yo sinceramente le doy clic a las cosas y pues bueno esto es un profil que ayuda a pagar los limpios al final es un profil que bueno está ahí no no está mal y que ayuda a mantener el presupuesto de el char no que recuerden que vamos a gastar solamente 250 tibia coins durante todo el char comprando el char gastando para hacer y todo esto tiene que siempre está por debajo de las 250 y es lo que lo que estamos logrando no yo no creo que es el que tengamos que vender 25 tibia con demás porque por ahí hay luz que se puede vender y con eso se mantiene el char de a imbu y voy a los tiene todas las obras que tiene aquí esto sobra ganchara en seis horas que tiene de junts bueno ya no son seis un poquito menos los dos días que quedan para subir el char a 100 los tipos no se van a gastar y yo creo que el dinero que está por ahí va a aguantar hasta hasta el otro igual tenemos unas 25 o 50 tibia coin más no sé cuántas tenemos porque habrá que revisar bien el mar que pero no llegamos a gastar 250 sus seguros recargar vamos a casa ordón que está aquí mismo yo creo que ya tengo cosas en el depo para cargar compro cosas en el mar que es más rápido y nos vamos de vuelta ya ah 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 terminé en esta es un rápido y ya cuando vuelva pues será con los otros gol de momento seguimos siendo la misma rutina la misma junta está muy bien la experiencia se mantiene 1.5 a veces un poquito pero 1.5 por ahí está controlado yo controlo ya muy bien en el luring y todo no me me revientan básicamente me ha hecho un espíritu ahí y es como a la vida y con la nueva gol seguramente va a ser más fácil morirá todo un poco más rápido era no me quedan casi bolso me quedan casi manas de hecho voy a matar esto nada más 1191 yellow attacks vale última recarga esa última recarga va a ser con las nuevas bolsas prismatic volts va a ser media hora 29 minutos vamos a recargar como si fuéramos un completa claro pero yo garantizado lo mato porque son 2000 y el otage yo llevo 1195 el día de hoy y es que estaba ahí seguramente habrá matado a lo mucho 300 500 o sea que da tiempo para seguir cazando recuerden que aquí después de que matas los 2000 y el otage puede matar al mago probablemente yo ni lo mate o sea voy a intentar pegarle y no me va a dar porque media hora no me da para matar el 800 por ejemplo 700 o 600 lo que falte para las 2000 pero quiero ver un poco cómo va a ser la junta con un poquito más de daño o sea yo no espero una subida de experiencia ahora muy alta porque es verdad que la bola hace daño y mira si te fijas aquí en el impact analyzer dice 43 por ciento de físico pero no es el daño predominante si te fijas el daño elemental es lo que hace más daño aquí es lo que ocupa más y suma en la avalancha con el mazán son 56 por ciento es mucho más el daño que vas haciendo con el lado con el mazán con la avalancha y el daño físico es importante obviamente como una parte importante pero no es lo predominante entonces estoy esperando que suba la experiencia pero tampoco mucho algo allí va a subir eso sí quiero ver qué tan cómodo va a ser y nada mira este es el sprint final o sea que a media hora ya echar 90 y medio puede ser que suba 92 yo creo que si va a subir a 92 estamos haciendo 1.5 la hora son 700 cada que voy a hacer de experiencia más o menos y faltan 300 cada más o menos del otro nivel y 180 son unas 500 yo creo que si se va a llegar nada queda recargar y darles ya los de gol se quedan en el depot y nada ya estoy aquí vamos a recorrer bueno estamos llegando última media horita 27 minutos porque ahí le ataque a esto me dio experiencia pero pensamos y más ahorita de prismático lo vamos a ver qué tal son esto lo uso ping tomas de distancia a él se nota para que también pega ya es un incremento en daño eso seguro pero voy a anotar esa es la cosa ya me de pegar 900 y si pega bien 897 pero ya me quedan cinco minutos vamos a intentar pegarle al mago a ver si ya lo puedo matar o qué no creo pero para intentar a mí así se puede a tranquilamente lo mato y me quedo los últimos cinco minutos en 1400 y el otro habrá matado 600 porque es el único que ha estado no me dio nada bueno cinco minutos que es lo último que me va a quedar para casar y a ver ya queda poco para terminar tres minutos vamos a ir resumiendo el el día va a quedar ocho levels para mañana son ya les voy a decir creo que son tres millones 500 mil de experiencia hoy hemos hecho tres millones 700 y todo va bien mañana que cumple el level era 92 es cumplirán esos ocho que hacen falta sin problema alguno y que la serie va bien en cuanto a los pray pues lo que un pray de expi con el otachi ya asegurado que va a tener lo necesario para subir porque me quedan 10 wild cards de paso tengo que pedir la wild card de hoy creo ya tengo un daily regular pero no bueno eso es irrelevante porque ya tengo wild cards igual y pues eso mañana más mira aquí me quedó trapeado pero es que estoy muy tranquilo espíritu ayuda mucho de echar está fuerte se nota con la ayuda bastante también a curarse tenga un hit fuerte y te cura muchísimo te cura de amarillo a full y tengas un buen bol el profit pues mira iba subiendo poco a poco o sea el profit da para pagar un poco los los simbos lo cual está bien quizá no lo pagas completo pero yo creo que esa inversión vale la pena para subir rápido y cómodo o gastas mucho yo estoy diciendo en líneas generales del charo o sea las 18 horas que hemos estado que esto ya faltaban dos minutos para 18 horas han sido mucho más rápida después que empecé a utilizar los mismos primero puse un par de imbos en cuenta que necesitaba los otros y los puse y menos mal que lo hice el paladín como que los necesita igual que el night mientras más pronto lo puedas hacer mejor vale la pena la inversión incluso el limbo de abajo porque esto me permitió no hacer tanto refer y yo creo que ha valido la pena el tema logístico en general y que si tienen la duda de hoy es será que vale la pena invertir en él y vale la pena especialmente si vas a cazar así en área necesitas que te vaya curando responde agresivo ahora ya no está tan agresiva o sea el responde está muy controlado porque tengo tiempo casando aquí las criaturas antes eran un poco más fuertes ya no lo son tanto pues normal que el charlo aguante miramos muy tranquilo antes esto me costaba matarlo y ahora no cuesta nada y es eso mira cuánto queda ya se puso las también en 39 pero voy a esperar a que me saque para salir total ya me va a sacar me falta que se yo un minuto mensaje y eso es todo pues será hasta mañana que era el día final y sobra tiempo mañana iremos a green reaper o iremos algún otro respawn para probar así vemos que estamos sobrados y decimos bueno mira ya que estamos probamos otro respawn para ver pero yo me siento muy cómodo y el otro es para cumplir el objetivo que recuerden en el 100 en siete días tengo 21 horas de estamina y pues a eso me voy a comprometer con matar rápido aquí que esto lo cierran en cualquier momento para tanquear no no me dio bueno 12 millones 233 mil para hacer 15 millones 6 y 9 4 son más o menos 3 millones 400 y pico mil y vale si se hace mira 3.8 a la hora hoy con que haga uno y medio la hora por ahí edad